Muchísimas gracias, Vanessa. No sabes lo difícil que es escuchar noticias acerca de lo que pasó en Boston y, por supuesto, lo que está pasando en mi país, en Venezuela. Atención acerca de eso. Mucho se habló de lo que sucedería en las elecciones del 14 de abril en Venezuela. Existían estadísticas, analistas políticos y opiniones de muchos expertos, pero nadie quizás lo dijo con tanta precisión como el invitado que vamos a conocer ahora. Antes, miren este video con mucha atención, por favor. Hoy es el día 11 de abril. Son cerca de las 2 con 50 minutos de la madrugada. Estoy grabando este video. Estoy subiendo directamente a YouTube para que quede como un registro para la historia. Las elecciones en Venezuela de aquí a tres días la va a ganar Capriles con una diferencia de cerca de 300 mil votos. Sin embargo, el CNE va a anunciar que el ganador es el señor Maduro con una diferencia muy pequeña de cerca de 250 mil votos. Es menos de 250 mil votos, pero es una cifra muy cercana a esta la que va a anunciar el CNE que el señor Maduro ganó las elecciones presidenciales en Venezuela. Lo que es una gran mentira. Y esto que acaba de hacer va a ir en contra de ellos mismos en el futuro. Ningún gobierno que comienza con una mentira puede durar. Es el último periodo de un gobierno moribundo que se va a terminar muy pronto. Interesantes predicciones y vamos a darle la bienvenida a Reinaldo dos Santos, el profeta de América que se encuentra vía satélite desde la Ciudad de México y que tenemos muchísimas cosas que preguntarle. Bienvenido. Muchas gracias. Hola Reinaldo, buenos días. Evidentemente las cifras arrojadas por el Consejo Nacional Electoral coinciden con lo que tú habías dicho, la cantidad de votos, 250, 236 mil votos o algo por el estilo. Ahora que el tiempo te ha dado la razón, ¿qué crees tú que vas a dudar a partir de este momento en Venezuela, Reinaldo? Bueno, yo creo que la profecía ya está hecha, ¿no? De hecho yo estoy diciendo qué es lo que va a suceder a continuación. Pero ellos por ningún motivo del mundo van a querer aceptar que se cuente los votos. Entonces aquí le queda, lo que le queda a Capriles ahora y es lo que él va a hacer es presionar y presionar y presionar hasta que se le cuente los votos. O sea, yo creo que el gobierno venezolano, el gobierno de hecho, no es un gobierno democrático el que está ahora, se lo afirma, es un gobierno de hecho. Y siempre he dicho que eso es una dictadura y sigo afirmando que es una dictadura y será. Y eso en la historia, la historia se lo va a contar de esta forma, lo va a relatar de esta forma. Capriles va a terminar negociando ahora, porque es lo que le va a quedar a él ahora en este momento. Pero te digo una cosa, vuelvo a repetir, este es el último periodo de un gobierno chavista y será un periodo muy breve. Entonces Nicolás será conocido como Nicolás el Breve. Reinaldo, vamos rapidito para recapitular. ¿Habrá recuento o auditoría del 100% de los votos? ¿Sí o no? ¿Según tú lo percibes? Imposible, no va a haber auditoría. No, imposible, imposible. Además ya están quemando los votos en Venezuela. Ok, perfecto. Están quemando, entonces es imposible que tengamos una auditoría. Reinaldo, por favor, ¿cambiará de alguna manera el resultado? No va a cambiar el resultado ahora. Ahí la única cosa que se puede hacer es presionar, presionar para que este gobierno se termine, porque ya está escrito, ya sucedió eso en el plan espiritual, en el plan astral ya sucedió. Según tu visión, Reinaldo, según tu visión, ¿este ambiente de tensión que se vive en Venezuela va a pasar a algo mayor? Bueno, infelizmente tengo que decir que sí. Lo que viene para Venezuela ahora no es nada bueno el periodo que viene. No es para nada, para nada bueno. Entonces no te puedo... A mí me gustaría llegar aquí y dar buenas noticias para el pueblo de Venezuela, pero no hay cómo, no hay forma de dar buenas noticias. ¿Por qué? Porque el gobierno así lo quiso, así lo decretó el señor Maduro. Y quizás no sea ni siquiera él, sino la gente que está cercana a él, porque dijo, no recuente los votos porque usted perdió. Porque él dijo que aceptaba el recuente de votos. Seguramente algún asesor atrás le dijo, no lo haga, porque usted perdió. Si recontamos los votos va a salir que Capriles ganó. Según tu opinión, ¿tiempo real del señor Maduro en la presidencia? Él duraste el referéndum como máximo. Mira, aquí hay dos cosas. Uno es que salga ahora, lo que veo muy difícil porque no van a aceptar. El segundo, hay un acontecimiento que vamos a hablar de eso después de aquí aproximadamente un año, que va a cambiar totalmente el panorama en Venezuela. Quizás sea al final de este año o principio del próximo año, que va a cambiar totalmente, puede ser el final del gobierno. Y la tercera opción es el referéndum. De ahí no pasa ese gobierno de Venezuela. Reynaldo, es muy interesante y son muy acertadas tus predicciones. La verdad es que nosotros vamos a volver contigo más adelante porque hay mucho más que preguntarte, hay muchas más cosas que hablar. Así que, por favor, quédate ahí con nosotros que más adelante regresamos contigo, ¿te parece? Particularmente del tema de Boston. Sí, del tema de Boston y también tenemos sobre lo que él piensa sobre la familia Rivera. Claro que sí.